El pasado domingo tuvo lugar en la parroquia de los doce apóstoles de la Redondela la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza. Revalidando el cargo el pasado 11 de noviembre en las elecciones, Florentina Muñoz juró cargo como hermana mayor junto a la directiva que la acompaña en esta nueva andadura de la hermandad. Hemos conseguido muchas cosas, pero también nos queda mucho reto por delante. Estoy segura de que con el esfuerzo de todos podremos seguir haciendo hermandad, una hermandad aún mejor. Con un proyecto continuista y un programa ambicioso por seguir construyendo hermandad, esta nueva directiva toma las riendas de esta institución religiosa con ilusión y ganas de seguir trabajando por la patrona del municipio.